El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, calificó de remota la posibilidad de resiturar el disuelto Congreso después de que el órgano que lidera rechazara una medida cautelar para reponer el Parlamento. En conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera, explicó que la negación del recurso cautelar marca una línea que tendrán que desarrollar, pues el tribunal deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de la decisión del presidente Martín Vizcada. Esta posibilidad, desde mi particular punto de vista, es remota. Es remota a tenor de la posición adoptada por la mayoría al denegar la medida cautelar que precisamente perseguía reabrir el Congreso.